Tiene que fijarme si está Mimbacas en el barco de suplente Después es un revulsivo desde el punto de vista futbolístico, ¿no? Es un muy buen jugador Mimbacas también para tener en cuenta Seguramente, ahora voy a fijarme si está en el barco de suplente Va sacando la pelota por el sector izquierdo La pelota viene para que venga por ahí Para Viera, viene con la pelota Ataca, se la dio para que venga a buscarlo por este sector El jugador Labraga Labraga pasa en profundidad por el sector derecho Entró por Agustín Moreira Pica por atrás con Egue, sigue Agustín Moreira Se manda Agustín Moreira, sigue Agustín Moreira La puede tirar hacia atrás Lo marcan bien, van dos hombres contra él La tiene que tocar a Skonegi A Skonegi la puede tocar de nuevo para Agustín Se mete Agustín en el área Toca de primera, saca la pelota el Nacho Rodríguez La recupera los hombres de potencia Falta, dice que no el árbitro Salen jugando Miren para Smith, Smith con la pelota Enganchó, la perdió Le pueden prender cartucho Paso en profundidad por el sector izquierdo Puede estar acá el gol ¡Le pega el narco! ¡Gol! ¡Gol de Progreso! ¡El gato Coleman! ¡El gato Coleman! ¡Pero dan un cachito! ¡Este hombre la van a guardar! ¡Es un fenómeno! ¡El gato Coleman! ¡El gato Coleman! ¡El gato Coleman pone el primero! Abre la apertura del score Cuando estaba haciendo un partido parejo en este segundo tiempo Un pase Le dejan solito por el sector izquierdo Y este gato Que se revuelve como gato ante la leña El gato Coleman pone la apertura del score En el parque de Brajan Paladino Ante un gran pase Una pelota cruzada Le pegó de zurda El pase Cuando no de caballero Que hace esos pases filtrados Ya no es la primera vez que lo hace Lo volvió a hacer otra vez caballero Pase filtrado por el gato Coleman Que de fila exquisitamente cruzado y abajo Ni cuatro arqueros llegaban Progreso uno Potencia cero Bueno Abre la apertura del score del caucho Los de afuera no son de palo.com La radio del hincha Somos revolución Revolución 989.com.ar No más, no Es una diferencia Obviamente plantel de presupuesto De todo, ¿no? Pero bueno Potencia le ha hecho un gran segundo tiempo Hasta ahora le está haciendo un gran segundo tiempo Le va a peor el caballero También Viera Levanta la pelota Viera Al segundo palo Rebota la pelota La casa de primera ¡Sí está gol! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Golazo de Coleman! ¡Ay mamita querida! ¡Qué golazo! ¡Lo rompió el arco! Impresionante Lo que hizo Coleman La cazó de zurda De primera como venía La colgó No sé Fusiló A Correa Creo que se rompió la red Impresionante Como el gato Saca ese remate de zurda Violento Un show violento El gato Coleman A los 69 minutos de juego ¡Ves al cielo! ¡Sí gato! ¡Ves al cielo! Todo lo que quieras La pelota vino bien servida Cabecilla hacia atrás Un hombre de potencia Le dejó servida La pelota al gato Que de media vuelta ¡Debolea! 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 ¡El gato Coleman! ¡El gato como gato Entre la leña! ¡En la zona! ¡El chocolate está que espera! ¡El gato Coleman! ¡Pone! ¡Poen! ¡Progreso 2! ¡Potencia 0! ¡Un golazo de zurda! ¡Los que no lo pueden ver! ¡Mírenlo por televisión después! ¡Porque es una definición Exquisita! ¡Y el gato pone! ¡Poen! 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 Los de afuera No son de palo Punto com La radio del hincha Somos Revolución Revolución 989 Punto com Punto bar